Hola, hoy os quiero enseñar a hacer que las voces de TTS no lean una parte concreta de un texto. Yo el programa que uso se llama Balabolka. Gratis, fácil de instalar, sin virus, fácil de usar y con muchas opciones más que los demás programas de voces sintéticas. Vamos a su página, clic en descargar Balabolka y luego instalamos como cualquier programa. Todo siguiente, nadie se para a leer términos y condiciones, jajaja. Primero para hacer la prueba voy ya a escribir un texto y lo que no quiero que lea lo voy a poner entre paréntesis. Ahora voy a opciones, parámetros y marco la opción, ignorar texto entre corchetes redondos. Le he dado a aceptar y ahora no leerá lo que está entre paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero también podéis seleccionar corchetes cuadrados o angulares. Lo que más os guste. Yo he acabado, espero que os sirva y haberme ganado un like. De todas formas que tengan un buen día. Chao. 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 Gracias.